Nuestros talentos, Cristal Abreu y Lady Álvarez. Así es, señorita voz, y es como usted bien dice, en este momento despedimos el programa, pero qué mejor manera de hacerlo con merengue de Mambo del Bueno, ese que se está internacionalizando y logra conectar de manera directa con los dominicanos y a nivel internacional con nosotros en el escenario de Buena Noche, el lujo del Mambo, el Pita. Eso, Buenas Noches, República Dominicana, Buenas Noches, Santiago, gracias a todos ustedes por permitirme estar aquí presentando de música para todo ese público lindo que ve este programa. La gente se pregunta, Pita, por qué el nombre y el eslogan que tú utilizas para mercadear tu carrera artística. Bueno, lo primero es que el nombre es mi apellido, el Pita, y el lujo del Mambo es porque lo que yo hago tiene elegancia, tiene lujo, tiene calidad. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué respuesta! Y precisamente te encuentras promocionando tu nuevo éxito musical, que está conectando de manera directa en Centroamérica y también aquí en República Dominicana. Sí, cierto. Bueno, el tema que me dio a conocer, ella se luce, lo estamos trabajando en Colombia, tenemos dos temas posicionados en la radio en Colombia, ella se luce y el tema me encanta esa loca, está sonando bastante bien. Y ahora aquí en República Dominicana estamos promocionando el tema que se llama Coronao. ¡Perfecto! Coronao está en todas las radios a nivel nacional, el tema es inédito mío, tal cual como el tema Ella se luce, que fue el tema que me dio a conocer en la palestra pública. Y ahora este tema que estamos promocionando está en todas las radios y no tiene un mes, y está conectando bastante bien con la gente, la discoteca, la radio va muy bien, y estamos aquí en el Cibao haciendo medio de tu concepto. Si se te presentara la oportunidad de poder compartir una grabación musical con algún artista, ¿cuál sería? ¿Local o internacional? Bueno, si te vas a lo internacional, mucho mejor, es un plano más alto. Mira, ya me hicieron esa pregunta, normalmente a ese tema Coronao, me gustaría verlo con un Bad Bunny, Ozuna, de ahí para arriba. ¡Bien! Bueno, nosotros te auguramos muchísimos éxitos, que siga trabajando y mercadeándose de manera positiva todo el trabajo que estás haciendo, y nosotros vamos a disfrutar en este momento del Pita. Así es, vamos a disfrutar de su tema Coronao aquí en Buena Noche, mañana un compromiso de 8 a 10 por Teleuniverso Canal 29, usted no se puede despegar de toda la programación que continúa. Coronao con el Pita, el lujo del mambo. Hasta mañana. ¡Bien! 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 Se dio la vuelta, ya coronamos, tenemos todo, se dio la vuelta, ya coronamos, tenemos todo. El producto está aquí, el producto llegó, coronamos la vuelta, la vaina se dio, dime cuánto tú quieres que tenemos todo. Los bolsillos están llenos para quemar los dos, las mujeres nosotros dispuestas para esto. En este cobro no queremos guarinos, se dio la vuelta, ya coronamos, tenemos todo, se dio la vuelta, ya coronamos, tenemos todo. Hay como una vaina así, sabroso, tanta muestra producción, pito pinche, pinta labio, se dio la vuelta, ya coronamos, tenemos todo. Se dio la vuelta, ya coronamos, tenemos todo. Se dio la vuelta, ya coronamos, tenemos todo, se dio la vuelta, ya coronamos, tenemos todo. 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 ¡Gracias!